Bienvenidos a... FUNDAMANGA Bueno, y hoy les traemos la review de la semana por parte de... IBREA Y gracias a nuestros amigos de... Sionestown.com.ar Traemos todos los mangas que están viendo aquí en pantalla Así que, si les parece, comenzamos Empecemos Arrancamos con FUNTERHUNTER Sacamos bolsita y señalador Vamos con el título, tu número 24 Autor Logito de IBREA Por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás Un mini resumen con la tarjeta del cazador Que nos trae el color Y la página de IBREA En vecinos, ¿dónde estamos hoy? Es una serie que sigue abierta en Japón Y que te traje a tus cada dos por tres chicos Así que hay que ver qué es lo que pasa primero Qué pasará del nuevo Por la parte interna tenemos también el título, tu número 24 Autor Logito de IBREA Por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás el logito de cazador Así lo que sea, tened en cuenta A mi criterio, la pantalla ustedes ven El naranja un poco más chillón Es un poco más tirando a un marroncito O sea, un naranja medio marronado Bueno, recuerden que este tomo es de 11,5 x 17 cm Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿de qué trata esta historia? Acá vamos a tener justamente... De furros También Vamos a tener justamente a nuestro protagonista Que se llama Gon, el cual es un muchacho medio salvaje Porque vive en una isla llamada la Isla Ballena En la cual como que está muy en contacto con la naturaleza El sueño de él es convertirse en un cazador Para así poder encontrar a su padre Que básicamente tienen el mismo oficio Pero le dijo que lo tenía que ir a buscar por el mundo Y no sabe dónde está Así que nada, se emprende en ese viaje Para convertirse en un cazador Que es la profesión más popular de ese universo Y en ese viaje va a terminar conociendo a sus amigos Leorio, Kurapika y Killua Que van a estar en un montón de aventuras con él Y a su vez vamos a ver la ramificación de esas historias De cada protagonista, ¿no? Que la verdad que aporta muchísimo a la trama Una serie que no tiene desperdicio Y tiene uno de los niveles así de poder Más balanceados que hay en el mundo del anime Para el que más o menos le gusta Hunter x Hunter Y ya lo viene siguiendo Estamos en la saga de las hormigas quimera Que sería el último que se mostró en el anime del 2011 Que salió de la revisión, ¿no? ¡Mira una hoja petada! Vamos llegando al fin de esto Vamos a tomar una página de cómo leerlo Seguimos con Stroke Age Vamos a tratar bolsita con señalador Tenemos el título, el número 1 Autor, Logito y Brea Por la parte del lomo, lo mismo Y por la parte de atrás Un mini resumen, cuadro barra y página de Brea Bueno, y acá sí Vamos a mostrar los laterales de la sobrecubierta Vamos a mostrar la sobrecubierta extendida Decinos, ¿cuántos estamos hablando? Es una serie de 10 tomos Bien, recuerden que este tomo es de 11,5 x 7 cm Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿y de qué trata esta historia? Bueno, en este caso vamos a tener a nuestra protagonista La llamada Ninako Konoshita Que es una chica normal de 15 años Que básicamente está cursando lo que sería el primer año de la secundaria alta Que le dicen allá, ¿no? Tiene una personalidad muy enérgica y un poco ingenua Y nada, comienza a descubrir lo que es el amor Cuando pone sus ojos sobre uno de sus compañeros de curso Pero bueno, todo esto se va a complicar En el momento que se da cuenta de que su compañero Que se llama justamente Ranin Chinose Resulta que tiene novia Y no solamente eso, sino que es una chica que es modelo Y aparte es la hermana del mejor amigo de él Así que bueno, acá todo se va a complicar un poco Porque ella se cree que su amor va a ser no correspondido Y a la vez no quiere perder esas amistades que tiene Así que bueno, hay que ver cómo nuestra protagonista Termina resolviendo estos problemas de su primer amor, ¿no? Llegando al fin del tomo Tenemos un muchas gracias Y la página es como... Continuamos con Black Clover Sacamos bolsita y señalador Vamos con el título Tomo número 26 Autor Logito de Ibrea Por la parte del lomo Lo mismo es por la parte de atrás Submín y resumen Code barra Y página de Ibrea ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos dicen cuántos tomos son? Porque es una serie que se ha abierto en Japón Bien, para que lo tengan en cuenta Es un poco más rojo de lo que ustedes están viendo Dejamos por un costado Por la parte interna Tenemos estos detalles Con el título Tomo número 26 Autor Logito de Ibrea Recuerden que este tomo es de 11,5 por 17 cm Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿de qué trata esta historia? Acá vamos a tener un mundo En el cual lo normal es que todos tengan magia Pero hay ciertos casos especiales Como es justamente el de nuestro protagonista Resulta que Asta Tiene el problema de que A su edad Que ya tiene unos 14, 15 años No tiene todavía magia No puede utilizar magia Pero bueno, está acostumbrado que O sea, mejor dicho No está acostumbrado Sino que en su ciudad Todos reciben un grimorio O sea, un libro de magia Alrededor de los 15 años Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando a todos le toca recibir ese libro Hasta es el único que no lo recibe Pero su mejor amigo, Juno Resulta que termina recibiendo uno muy especial Que es el que tenía el antiguo rey mago Así que unos ladrones intentan robárselo Y cuando eso es lo que ocurre Hasta salta para defenderlo Y ahí termina consiguiendo un grimorio muchísimo más raro Que en este caso Todos los grimorios tienen un trébol Con una determinada cantidad de hojas El más raro que tenían Era el de 4 hojas Pero resulta que Él va a recibir uno con 5 hojas Así que Nada, acá es donde todo se complica Puede parecer Tiene una extraña magia anti-magia Y Hay que ver qué es lo que le depara A nuestros protagonistas En este mundo lleno de acción Aventura y magia Que los rodea a todos Llegando al fin del tomo Tenemos la página de legales Continuamos con Ranking of Kings Sacamos Bolsita y señalador Vamos con Título Tomo número 9 Autor Logito de Ibrea Por la parte del lomo Lo mismo es por la parte de atrás Un mes de resumen Code barra y página de Ibrea Ay, ¿por qué acá tampoco nos aclaran cuántos tomos son? Porque no tenían ganas No, mentira Porque es una serie que sigue abierta en Japón Bien, lo dejamos ya por un costado Por la parte interna tenemos este dibujo Por la parte del lomo Título número 9 Otor Logito de Ibrea Por la parte de atrás está otra imagen Recuerden que este camón De 12,8 x 18 cm Y tiene aproximadamente 200 cm Bueno y acá vamos a tener la historia de Boiji El cual es un príncipe sordomudo Que habita en un mundo repleto de magia Y criaturas fantásticas, ¿no? Resulta que el sueño que él tiene es convertirse en el mejor rey de todos Pero lo tienen tildado de un completo inútil Porque ni siquiera pueden puñar bien una espada Resulta que un día se termina cruzando con Kage Que justamente es una sombra Que viene de un clan de asesinos Él intenta robarle todas las pertenencias de Boiji Pero por esas cosas del destino Como si él fuera el protagonista de su manga Resulta que se terminan volviendo amigos Y ambos van a empezar aventuras Y esas tan esperadas aventuras que Boiji quería tener Para así tratar de convertirlo en el mejor rey de todos Y la pregunta acá será ¿Lo logrará? Ya lo averiguaremos En el próximo capítulo de Fandom Manga Tenemos propagandas de Ibrea Y la página de cómo leerlo Continuamos con Shumatsu Vamos a sacar bolsita con señalador Vamos con título Tomo número 7 Autor Logito de Ibrea Por la parte del lomo Lo mismo es por la parte de atrás Mini resumen En código barra y página de Ibrea Contan ¿Cuántos tomos son? Bueno, esto es un spin-off de la saga principal Y son 7 tomos Bien Por la parte interna tenemos este efecto dorado metalizado bonito Con el título Logito de Ibrea Tomo número 7 Perdón, recién caigo ese tomo número 7 Ese tomo final chicos Bien Vamos a abrir Tenemos índice Este tomo es de 12,8 x 18 cm Y tiene aproximadamente 180 páginas Bueno, ¿y de qué trata esta historia? Como les decíamos recién Esto es un spin-off de la historia principal En este caso en particular Nos van a contar cómo este personaje Llamado justamente Lu Bu Fensian Es el que terminó siendo elegido Entre tantas posibilidades que había Para participar en el torneo de las Valkirias Acá nos van a contar la historia de él Y por qué justamente fue seleccionado Para los que no lo saben Shumatsu es una historia en la cual Empieza a ocurrir el Ragnar Que entonces los dioses Deciden exterminar a la raza humana Para evitar que eso ocurra Las Valkirias saltan y dicen No, para, para Demosle una oportunidad de sobrevivir Y así terminan organizando un torneo Donde van a pelear Los humanos más famosos de la historia Contra los dioses más populares Entonces Hay que ver Que el ganador del torneo Va a decidir el futuro de la raza humana Acá básicamente Como les decíamos Es un spin-off de esa serie Bien, llegando al fin del tomo Tenemos una página en cómo leerlo Continuamos con Basilis Sacamos bolsita con señalador Vamos con título Tomo número 3 Autor Lobito de Ibrea Tiene un poco de efecto de Plateado metalizado Que mucho A ver ahí Sí, pero medio leve Sí, por la parte del lomo Tenemos lo mismo Y por la parte de atrás Un mini resumen Un micro barra Y página de Ibrea Cuéntame, ¿cuántos tomos son? Son 5 tomos Bien, vamos a mostrar la sobrecubierta extendida Por la parte interna Tenemos el título Título número 3 Autor Lobito de Ibrea Por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás Que continuamos al título Responen que este tomo es de 12,8 x 8 cm Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿y de qué trata esta historia? En este caso Vamos a tener a dos clanes Que están en constante batalla Y lo único Que los une, digamos O evitan que Que se haga una matanza Es justamente El pacto Hattori Hanzo Eso es lo que mantiene la paz entre ellos Pero un día El Shogun Termina decidiendo Que va a hacer enfrentarse A estos dos clanes Para decidir Justamente Cuál de sus hijos Va a ser el próximo heredero Y acá es cuando todo se complica Porque aparte Entre estos dos clanes Todos de los miembros Justamente estaban enamorados Y Ahora hay que ver Qué es lo que van a hacer Si van a ponerse En contra de los dos clanes Si van a ponerse En contra de ellos Hay que ver Qué es lo que ocurre Acá tenemos un manga Un Seinen Lleno de drama Acción y aventura Llegando al fin del tomo Tenemos la página De legales Y las propagandas de Ibrea Con el... Cómo leerlo Continuamos con el Lambda Sacamos bolsita Y señalador Vamos con título Tomo número 18 Autor Loguito de Ibrea Por la parte del logo Lo mismo Y por la parte de atrás Viene el resumen Código de barra Y página de Ibrea Obviamente todo en una tarjeta De la marca Jordan O sea, haciendo referencia A la marca Jordan De deportes, ¿no? Bien, mostramos primero Los laterales La sobrecubierta extendida Y vamos por lo hermoso Que tengo que decir Que realmente es bellísimo La página de... La sobrecubierta La sobrecubierta Que justamente... Bueno, no la sobrecubierta La tapa, mejor dicho Que viene con ese laqueado sectorizado Simulando una pelota de básquet Exacto Todas vienen de distinto color La verdad que es muy original Recuerden que este tomo es 12,8 x 8 cm Y tiene aproximadamente 300 páginas Y es una serie de 20 tomos Así que ya estamos llegando casi al final, ¿no? Bueno, ¿y de qué trata esta historia? Bueno, acá vamos a tener a un muchacho Que era medio pandillero Y que no le interesaba más Que ponerse en peleas Y tratar de levantarse a alguna chica Resulta que un día Termina conociendo a una joven Que es fanática del básquet Y lo ve a él y le dice Wow, vos debes ser buenísimo jugando al básquet Porque podés agarrar la pelota de básquet con una sola mano Y el pibe le dice Sí, obvio, soy el mejor de todos El number one, le dice Y nada, ahí él se pone a intentar jugar Pero resulta que es un desastre Así que empieza a entrenar y practicar y practicar Para tratar de conseguir el amor de esta chica Pero resulta que después se da cuenta De que realmente su verdadero amor era el básquet Le agarra mucha pasión por el juego Y termina tratando de entrenar Para convertirse en el mejor jugador de todos Y llevar a su equipo a la victoria Yo creo que es un clásico de clásicos Y la historia de Hana, Michi, Sakuragi Junto con el Shohoku La conocemos la gran mayoría de los que vemos ahí menos, no? Llegando al fin del tema Tenemos probandas de Ibrea Y la página de cómo leerlo Continuamos con Iruma Kun Sacamos bolsota y señalador Vamos con título, tomo número uno Autor, loguito de Ibrea Por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás Un resumen de código barra y página de Ibrea ¿No sabés decir cuántos tomos son? No, porque es una serie que sigue abierta en Japón Bien, recuerden también que este tomo es de 12,8 x 18 cm Y tiene aproximadamente 400 páginas Claro, es un tomo dos en uno Y bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, en esta nueva serie que nos trae Ibrea Vamos a tener a nuestro protagonista Que es un poco cobarde Y que tiene unos padres que son bastante particulares Resulta que a nuestro prota que se llama Iruma Lo terminan vendiendo a unos demonios Y por culpa de eso termina siendo arrastrado al infierno Al parecer un demonio muy poderoso Pero a su vez muy solitario Quería tener un heredero o un nieto A quien pudiera dejarle todo su reinado, por así llamarlo Y bueno, lo terminan adoptando O comprando, mejor dicho A Iruma para tal fin Resulta que bajo la tutela de su nuevo dueño Que aparte de eso termina siendo el director de un colegio Al cual él lo obliga a ir Termina teniendo que cumplir un montón de aventuras En las cuales va a tener que ocultar su naturaleza humana Pero a la vez tratar de lograr vencer Todos los desafíos que le presenta esta nueva escuela En la que se va a internar él, ¿no? Así que bueno, hay que ver qué es lo que le pasa a nuestro protagonista En este mundo infernal Bien, vamos a llegar a lo que es el fin del tomo Tenemos la página de legales Bueno, y llegamos a la parte que ustedes tanto nos pedían, pero que sus bolsillos más odian Sobre todo al día de hoy que todo aumenta Y es la parte de los precios Contanos, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, ya impactó justamente el aumento Tenemos Hunter x Hunter, Stroke Age y Black Clover a 2500 Vamos a seguir con Ranking of Kings, Shumatsu y Basilisk a 2800 pesos Así que bueno, ya saben, aprovechen porque si sigue así no lo van a poder comprar Pero bueno, la realidad, estos impactos de precios son peores que los de Evangelion Si hay algún fanático, no son ángeles, son los de Ibrea, chicos Y yo justamente de acá me quedo con Hunter y con Stroke Age ¿Y vos con cuál? Ah, vas a empezar una nueva serie, qué bonito, ¿eh? Sí, sí, sí Mirá vos, ¿eh? Porque para los que no lo sepan, para los que no lo sepan Stroke Age justamente es el mismo autor de Amar y Ser Amado, Dejar y Ser Dejado Tiene un estilo parecido Y de Ahoja Raid, así que bueno, nada, obviamente lo iba a comprar Bueno, y por mi parte yo me quedo únicamente lo que sería Slam Dunk Le voy a leer el de Hunter x Hunter, obviamente Y nada, me llamaría quizás ver cómo es y demás el de Iruma Pero tengo ya muchas colecciones empezadas y quiero empezar a decir, bueno, tranquilo viejo Así que bueno, llegamos a la parte de las reediciones y contanos, ¿qué tenemos para esta semana? Vamos con Slam Dunk, tomo número 6 Ahoja Raid, tomo número 13, que ahí ya estaría finalizado Seguimos con Gun Battle Angel Alita, tomo número 9 Y a Jin, tomo número 1 Que también es una serie de nueve tomos, así que ese es el último tomo, ¿no? El de Battle Angel Así que bueno, aprovechen a comprar si alguno le falta, ¿no? Así que bueno, eso sería todo por la review de esta semana Si les gustó, denle un like, suscríbanse y nos estamos viendo en la próxima review Chao, chao